señores mi mentor enrique medina hoy está de visita por aquí manejador de la influx de una de la influencia el pacorita no se me ofenda otra de una de influencia el más grande de la república dominicana nuestra querida alexander mp lo tenemos por aquí entonces tenemos un tema hoy que tanto le han pasado el rolo los influencias a algunos artistas urbanos para no incluirlo todo tampoco no estamos en el 70 por ciento sí ya que tanto no han pasado el rolo le han pasado influencia al título urbano es como te acabo de decir y en cuáles ámbitos porque hay mucho en los negocios por ejemplo de publicidad mira a nivel corporativo los influencias hace rato que le pasaron el rolo los artistas un artista hoy por hoy porta en cotice y le voy a contar algunas anécdotas para que amarre una cosa con otra que por ejemplo antes de tu introducción en pandemia algunos artistas me recuerdo que crazy design empezó a vender té y vaina y par de gente y fueron criticados por los mismos artistas porque estaba joseando su cuarto o sea no sé si no sé si me está entendiendo ahí voy con él no porque yo 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 prostituía la mayoría de todos los artistas en pandemia para que tú me entiendes no habían para papá para más raro los artistas por estar con el ego no de que yo soy artista yo no voy a estar promocionando a javier yuleri que tiene una apertura el sábado y voy con este ticket para que me dé un regalo de oro vaya que de verdad porque yo soy artista cuando vinieron estos estos un grupo de influencers con igual mayor o similar influencia en redes sociales que los artistas que las marcas y negocios independientes se dieron cuenta que podían causar el mismo impacto o mayor con común que no es artista pero una fiesta del cuesta 100 mil pesos yo no puedo pagar de 100 mil pesos amor para que venga aquí hace una promoción déjame darle 10 mil pesos todo el negocio se redirigió por ahí todo el mundo le cayó atrás y fue tan tal que te voy a te voy a comentar lo de pandemia en pandemia que esto no está mal señores porque al final todo este negocio tanto cx bullying el mayor a los se me están yendo se me le dio una reunión coño mira como no hay fiesta ahora mismo vamos a entrar el negocio de las promociones vamos a entrar el negocio la promoción yo no está bien perfecto recuerdo yo que yo me reuní con la primera cliente fue mil días de valle rejuvenation mil ya me entregó como medio millón de pesos 200 para unos 50 para otros 100 para otros depende del tipo no no porque yo yo lo que hice fue porque también para no faltar el respeto como artista yo hice una medición de lo que cobran en una tarima versus lo que pueden si bullying en ese entonces estaba cobrando 300 mil no no hay que darle 150 o 180 bullying por una promoción pero la vaina es que los artistas por no ya luego que se arregló todo todo a la normalidad ellos se quitaron de todo eso pero los artistas por no darle apertura a ese mercado dejaron que este grupo de carajitos se le fueran adelante económicamente en ese proceso hubo existen algún artista que aunque estuvieran en esa baja por la pandemia no 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 entraron en el negocio no no yo me voy a poner eso el ego no lo dejó no no sí sí realmente sí hubo muchos artistas que se resistieron pero porque un artista no entiende que es una marca porque lo ven como una como como una bajeza para ellos no pero eso no pero también y no somos los comunicadores culpables de eso estamos no hay algo enrique que el público igualitario fue que michael jackson hizo una una promoción para la pepsi sí pero no lo mismo tú haces una promoción para la pepsi que tú haces una una promoción para colmado tintín no porque es otra cosa no va a asociar tu marca tú no va a asociar tu marca con cualquiera pero por ejemplo yo no voy a decir el nombre del influencer pero esta mañana yo vi un influencer haciendo un vídeo bebiéndose una un producto un vídeo normal sí y el producto ahí ese tipo de publicidad no invasiva se utiliza mucho se negaron se negaron el modelo publicitario estaba hablando del 2020 hay que entender algunos artistas porque existía un tipo de ignorancia que uno lo entiende hoy en día porque ya eso pasó y ya uno vio todo pero uno creía que iban a abrir en 15 días es lo primero cada 15 días que estaban abriendo el país ya no creía que te iba a separar y que el mundo iba a volver a la normalidad nadie sabía lo que iba a pasar y había como un bullying con eso también que no todo el mundo quería engancharse que te cualquiera y saben como artista porque había que tú salía lo que te digo el público igualitario hizo que los artistas le cogieran miedo a ese negocio de los mismos artistas y los concertos en pandemia virtual como el de domingo miguelo porque eso no dejó cuartos mira don miguelo marco ya lo de tú es que es un concierto virtual eso eso no dejó cuartos porque para eso deja dinero que usted tiene que hacer fulano dame un patrocinio claro al final tú estás lo mismo pero que la vuelta es que el artista que se deja coger o sea que se deja poner chi de comentario de gente va a quedar loco porque todavía hay gente que hay gente que se levantan que no tienen nada que hacer con su vida y entre el instagram de davy al de taylor al mío al del lapi al del alfa no 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 porque yo tengo antes para el 2019 2020 yo se la cogía después eso lo cogí como entretenimiento a mí me encanta ponerme a discutir con la gente porque me desestresa y me río si al principio no al principio yo no entendía porque venga que yo era novato en las redes claro después yo cogí eso como un modelo de entretenimiento a tu madre y ya capitaleño sabe como que yo vaina pero hay gente que se deja poner chi qué pasa el lo que usted dijo el mejor haciendo ese tipo de publicidad es carlos monte que los vídeos que hace carlos monte que aparecen vídeos de entretenimiento y son publicidad de repuesto de marca de producto pero que es la siempre siempre ha sido influencia demasiado duro una pregunta enrique yo creo que fue sandra berrocal el otro día y si no fue ella le pido disculpas pero hubo una comunicadora que dijo alessandra cobrado hasta cinco mil dólares por una historia no lo máximo que nosotros hemos cobrado por la historia han sido tres mil dólares porque hay clientes que a veces tú lo quieres rechazar pero no encuentra como y tú le dices no mira yo pero si alexandra ha llegado a cobrar por un fit 25 mil dólares pero mira por ejemplo el diablo que es una una influencer panameña a la que menciona a drake en la canción con bad boy en la primera en el dembow la primera en el dembow que hizo con bad boy ella acaba de lanzar un tema se llama culote porque ella tiene ella es una mujer que representa las detalles grandes mucha gente los cinco mucha gente ve eso mal yo no veo mal no intentes hacer un crossover tal tal vez los artistas lo que ven es que están cualquier izando su profesión y yo no lo veo así adivina porque nosotros tenemos casos como la dio carrion que no viene de la música literalmente hizo un crossover y es un tremendo artistas tenemos a bulín en un caso de aquí de república dominicana que pasó de ser un muchacho que improvisaba en una peluquería que daba mucha risa ser uno de los artistas más grandes de la música urbana y económicamente por igual si lo que yo entiendo que debe haber es un respeto a la música si usted va a entrar a la música por ejemplo alexandra porque no quiso pero una vez había como un sonido de que que lleva su otro pero imagínate que ella lo haga ella ella le va a agregar un valor a la música urbana porque adivina que alexandra es una instagramer una figura pública que le agrega valor a la música urbana siempre si tiene el talento pero no vamos a que era lo que si yo en ningún lugar lo era porque una gente sea influyente sea influyente ser un artista cantante porque si usted pintó un artista ser un cantante tú tienes un talento brother yo mismo soy malísimo en tarima tomando una tarima a mí yo soy que pasa a un lado mirón que como productor yo te puedo decir artista de estudios y tú puedes una canción dura pero si tú hablas de que se lanza el título urbana es porque va a tener yo por ejemplo alexandra y ahí sí claro porque si tú cantas tú tienes que cantar de cual alexandra no le veo no le veo la actitud o sea actitud para expresarse es una mujer que se mide no le veo la actitud de ella subirse en una tarima a brincar de culto yo en la entrevista yo creo que fue donde el doctor natra ella dijo que si ella hace música ya no haría de que den bow que a ella le gusta más el reggaetón que sucede que yo como productor te puedo decir que cualquier persona puede desarrollar su carrera y en un momento ser profesional profesional y sonar bien musicalmente hablando claro que es lo que pasa que hay gente que cree de que que el canto algo con lo que tú nace no necesariamente pero no no se hace un artista de estudio si se logra pero un artista de presentaciones eso eso es ella con un chacomente estaba en la línea busca los vídeos de rosalía no pero de que yo no te hablo de la pero que hay algo como artista pero que tú te equivocaba en mi comentario no pero yo no estoy hablando yo no la estoy subestimando en el estudio porque los artistas más malos de este país del mundo entero están en este país y lo alman y le alman un demo son cosas que ella va a desarrollar quiero decir algo hablando de lo yo estoy hablando de ella presentar su actitud claro de eso te lo estoy aprende eso se aprende también está bien mire puede que en el camino pero antes de hacer mi comentario quiero mandarle un saludo a la gente de comercial tati allí en santiago todo lo que tú quieras para tu casa comercial tati envió a todo el país memo por mío personal la vuelta está en que mire honguito era un es un artista armado y al final después pero él siempre tuvo como ese que él quería ser artista él no era quería ser artista lo armaron se puso número uno con dos temas lo que dice one davy es que la actitud de alessandra no le da para pararse en una tarima de que animar como la insuperable puede que grabe un dembow y lo pegue puede que grabe un reggaeton y lo pegue pero su actitud como persona o sea su vibra de interactuar no es de que de pararse en una tarima animada lo que sí yo sé que la diferencia de que un influencer por ejemplo con una plataforma un tiktok tire música logre ser exitoso como papera y en ocasiones como papera logre estar por encima de otros artistas que empezaron siendo artistas siguen siendo artistas y este muchacho en poco tiempo ha logrado cosas mejores tiene que ver más con el ángel porque de momento tiene de momento papera tiene la misma música que sé que pero papera tiene un ángel distinto conecta con un público distinto y lo que trae ese público que estaba acostumbrado a consumirlo a él como instagramer y lo empieza a consumir como música pero porque tiene el talento para cantar y el público y puede que no lo tenga también hay artistas que no necesariamente son artistas o y la gente lo sigue ahora te lo pero no hay algo que nosotros aquí donde estamos tomando en cuenta y no voy a mencionar nombres pero a ustedes le pedir consejo con con respecto a esto un instagramer famoso normal pero tú eres tan famoso como yo coño pero que yo le voy a dar un empleo 100 mil pesos amor y enrique me está pidiendo 200 yo se lo voy a dar amor y me llegan me empiezan a llegar más anuncios a mí o más promociones que enrique eso no quiere decir que yo le pasear con figura que me está contratando a mí se está contratando algunos pesitos como el caso que le puse a ustedes que hay un elemento básico se llama influencia influencia de influencia tú tienes que tener la jaste de personas aquí hay artistas que pegan canciones pero no son influyentes tú eres un artista que pega canciones pero tú no le importa a nadie es un elemento fácil por ejemplo hay personas que se sientan ahí y te dicen un plan que tienen palpa y durísimo y tienen la intención pero no tienen la plataforma hay otros que tienen la plataforma tienen un discurso durísimo pero el día de no motivan a la gente ahí a votar por él porque hay porque hay un poder de convocatoria tú puedes pegar 20 mil temas sí pero si tú no llena donde tú va tú artísticamente en términos de de el entretenimiento de la discoteca tú no vas a ser exitoso porque tú tienes que arrastrar a la gente a ir a donde tú va hay artistas que pegan 20 mil temas pero que el show es malo y la gente no va eso viene siendo como la práctica teoría mira hay un empresario que no menciona su nombre por 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 discreción desde este país que él se quería retirar ya de los de los de lo que son los negocios y agarró y puso a su hijo que habla cinco idiomas dos profesiones en yale desde de eeuu y de todo y le dejó la empresa y se fue a los dos años tuvo que ya al año y pico tuvo él tuvo que llamar al papá no nos vengas que yo no puedo con esto yo no puedo y una de la empresa muy famosa aquí de la que estaban quebrados de papá tuvo que venir sea lo que lo que lo que dice la cabeza la práctica y el conocimiento no el mismo y eso es lo que pasa señores yo lo que si le digo algo que fue la pregunta al principio de este podcast si realmente los influencias económicamente le pasan el rolo al 70% de los artistas si es cierto por los artistas 70% enrique el 70 yo no soy influencer yo lo que yo digo yo no soy artista pero tú tienes 400 años no 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 yo llegué en estos días yo no 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 yo llegué en estos días yo no 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 yo 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 que voy a decir algo yo llegué en el 2012 es de tatico enrique porque yo trabajaba con él es más ustedes ustedes aquí aquí así humildemente ustedes están mejor que muchísimos artistas señores hay artistas que andan en vehículos alquilar viven en casa alquilar y la tienen prendida heavy me entiende lo que pasa es que los artistas se negaron a una oportunidad de negocio y esa oportunidad de negocio abrió apertura tenemos a otro mercado me entiende y ese mercado que hicimos gente como nosotros lo tenemos aprovechamos claro dijimos ah esto es así porque un artista tiene que esperar que lo llamen de una fiesta mira fulano si está si está pegado tiene que estar pegado te voy a una luz pero no te vayas más lejos como máximo un comercial como máximo un comercial que está pegado en república dominicana y se te pegan dos chamacitos cada fin de semana entonces ahí le doy 100% la razón a enrique porque los artistas de aquí como que se encierran en que solamente son artistas yo en estos días estaba viendo el instagram de meto men cuánto hace meto men que no suelta un tema meto men salen pilas de películas meto men es influencer fitness y se busca pila de cuartos usted sabe quién es ti hay yo recuerdo que cuando ti hay bajo ti hay lo que tiró fue una marca de o sea se asoció con una marca de una bebida un ciró yo creo que fue millonario de la marca ciró y rirro tú me está entendiendo buscan otra cosa aquí se encasillan en una sola cosa hay muchos artistas que hacen contenido oye para matar tú sabes ello hay mezcales que se llama el tequila verdad hay un tequila como mezcal verdad hermano una de la compañía en méxico más grande de mezcal que no que quebró sino que quería el dueño le de un muchacho y lo dijo yo lo voy a vender y coño javier señores javier que fue que me habló de ese negocio un grupo de judío incluyendo javier el único dominicano señores que le meto los judíos bajo los pies la compañía le iban a adquirir para trabajar esa compañía con tres grandes artistas dominicanos habían como otra americano 33 mexicano señores y yo tenía que encargarme de las propuestas de los artistas para decirle miren esto es lo que hay ustedes van a hacer la imagen a este contrato y un porcento de venta y todo embajadores exacto no no eso no dicen que eran embajadores iban a ser socios de la marca porque coño es por ejemplo como república nosotros no sabemos hacer cerveza pero somos luego tenemos acciones dentro del pueblo porque porque somos la cara de como snook dog también entonces qué pasa señores no ha hecho yo no menciono los nombres yo no menciono los nombres porque son 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 tres tipos que son mío 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 a niveles pero señores esos tigres dijeron que no no tuvieron la visión como es que a mí me van a hacer yo no tengo que invertir dinero yo lo que tengo que invertir nada más mi tiempo de promoción tus redes sociales y me van a dar un boya alante y un porcentaje de venta y venga que ustedes y de que yo voy a decir va a seguir yo voy a estar promocionando de que romo que si yo que va a seguir tú sabes por qué es que muchos influencias no solamente le están pasando a muchos artistas sino que fácilmente en un momento van a desplazar los artistas simple atiende ellos son influencias vieron una oportunidad en la música y la aprovecharon sí entonces el músico vio una oportunidad y no aprovechó matate matate ya como uno bruto